Brotecito de esperanza Semilla de este lugar Sueño de vida a la mansa Cielo de paz Golpecito a compasar Pulso de mi corazón Ofrenda pa' mis hermanos en la canción Cantando se estremece mi corazón Cuando la herida no sana Y se hace grisa al andar Cuando no hay copla que calma ni hombro parar Cuando nos dubla la pena Y todo es oscuridad Cuando el dolor nos desvela y nos echa pa' atrás Cantando se despoja la soledad Cuando se apague este cielo Cuando ya no alumbre el sol Cuando ya palpite menos mi corazón Cuando nos pese la historia Cuando nos cueste avanzar Cuando no quede memoria para luchar Yo te andaré cantando pa' recordar Viejo lucero del alma Latido de mi tamur Trino de la madrugada Sueño cantando Sueño cantando La lai 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 Larai, 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 larai Larai, larai, larai Viejo lucero del alma Latido de mi tambor, trino de la madrugada Sueño canto Gracias por ver el video